Hola amiguitos, hoy vamos a estar jugando Brujaven con un suscriptor, nomas esperemos a que entre Yo lo voy a esperar y mientras me voy a hacer unos cambios Quiero poner mi nombre, vamos a ponernos nuestro nombre amiguitos Majo Y me pongo este color Y pues ya nomas esperamos a nuestro amigo Pues hay que esperarlo Ahorita aquí les digo Amiguitos, llevo esperando un montón de tiempo, pero si está unido, miren Está aquí, miren, ahí está Aquí está, miren O sea, no sé dónde está Así que pues Pues la temática La temática del video de hoy Pues Iba a ser Iba a ser Pues Pues iba a ser Robar casas, pero pues Ahí está, este Aquí está Ahí está Pepe Sí, sí es Vamos a ver si lo ven Ven Venga Venga Vamos a ver si lo muerto Que se suba Que se suba Súbete Sube A ver Vamos a ver si lo estoy grabando Vamos a ver si lo muerto No, no quiero A ver, ahorita les digo Ok, amiguitos, se van A ver, déjenle saco un carro Ahí está Suban Ahí ¿Ya? Ah, súbete Ay, ya no caben A ver Vámonos A primero con el Con el banco Vamos a las casas Uy Giramos No hay casa Dice Celeste Ah, mira Acá Esperen, esperen Esperen, esperen Hay que ir por una camita Acuéstense Ah, está abierto Córrenle Está abierto Córrenle Ok Ahí Ah ¿Dónde estoy? What A ver, ¿dónde están? Están allá Por aquí Corren Corren Somos delincuentes Ahora en adelante Delincuentes Crímenes 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 Vámonos 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 Ahí Vámonos Espérense No puedo salir Ayuda Rápido Salta 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 Ayuda No puedo Ahí está Ya podré Déjenme Hago un poquito Más grande Listo Vámonos Vámonos Rápido Banco Vamos al banco Miren Ya llegó El dueño Corra Corra Corran Ok Vamos Vamos Amiguitos Vamos Amiguitos Vamos 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 al banco Vamos Al banco Al banco Al banco Al banco Vamos a robar Al banco Es que vamos Al banco Nomás Que No sé Que están Amiguitos La verdad Es que no sé Que están Diciendo Pero bueno Miren Acá hay una casa Corran Vamos A la casa Vamos A la casa Bájense 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 Denle Bájense A ver Ahí Ahí está No Ahí no Ahí no Ahí no 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 puedo Ah no Los otros Ya han entrado No es para El otro lado A ver Corran Métense Corre 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 ¿Por qué siempre Me meto Las bañeras? Acá Ay ya se lo robaron Vamos No Ay corre No puedo No puedo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo 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 de acá Vámonos Nos soltamos Vámonos 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 . Metense a casa. Rápido. Acá, 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 acá. ¿Donde? No, espérate. Espérate, me dejas. Ahí está, ya Ya Venga, vamos acá Vamos Allí, acá, acá Acá, corran Vámonos ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Vamos acá, vamos acá, vamos acá Acá, aquí, aquí, amiguitos Ahí está ¡Hola! ¿Me bugué? ¿Vieron? ¿Me bugué? ¿Me re bugué? Corra Corre Rápido Rábanle Oye Oye, se llevó el dinero Acá, acá, acá A mí, aquí Vamos a soltarle dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Vamos a ahorrarnos Vamos a ahorrarnos Nos estamos ahorrando Nos vemos Nos vemos a otra casa, amiguitos ¿Quién crees que gane? A ver, a ver Ok Buena, amiguitos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uh, no Bueno Vamos a regresarlo Dar Bueno, amiguitos Dejemos de ser malas personas Y vamos a repetir el juego Y esta vez Vamos a ser pobres En el juego Vamos a ser pobres No sé por qué se me ocurrió Pero bueno Lo podemos intentar Ok Ahora mismo Me voy a quitar a esto Me voy a poner aquí Pobre Pobre Listo Ahora me voy a cambiar Mi avatar ¿Cuánto? Otra ropa Porque esta ya me aburrió Todos los vídeos Usarla Debería de usar algo diferente ¿No, amiguitos? A ver Otra cosa Tengo sí Bien chévere ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? A ver A ver Esta está bonita ¿No? Me voy a poner Si no encuentro Otra más bonita Que me guste Me quedo Con esa A ver esta Uy, miren Esta Esta está padre Uy, miren esta Me voy a poner Esta Esta está chévere Me voy a poner Otra Otra cosa ¿Por qué? Hacer lo mismo En todos Mis vídeos Pues ya No Este no Re feo Este no No No, tampoco Voy a poner este Este está chido Este Este No, pero estoy descalzo Este 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 Con este Me voy a poner Un sombrerito ¿Qué me pongo, amiguitos? Me voy a poner Me voy a poner Ese Y aquí Me voy a Quedar con el mismo Peinado Ahí tengo Ah, miren Tengo otras Mascaritas Miren Tengo esta Pero no Me voy a quedar Con esa Me gustó mucho Está muy bonita Muy cute Voy a poner este De 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 esta De esta Me voy a poner Me voy a poner Este Amiguitos Y de este Pues nada Ok A ver Me voy a Me voy a quitar Esta Ahí está Esa está bien Con nada Me voy Me voy a poner Ese no Me pongo Ahí Y después No sé No me voy a quitar Este Mascotita Pues Me voy a poner Mi este Con mi Nada más Ahora sí Listo Ya estamos Miren Miren Ahora sí Ya somos Ahora nos vamos a hacer Chiquitos 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 Ahora sí Ahora vamos a A pedir Pues Dinero Así Me voy a quitar El carro Carro Quitar Aquí esto Ahora sí Venimos aquí Y pedimos Me voy a poner Un cartel Un cartel ¿Dónde hay un cartel Amiguitos? Hasta se me olvidó Donde están los carteles No quiero hot cakes Quiero un cartel Aquí está Lo había pasado Como 40 mil millones De veces Quitamos esto Y listo Ponernos Dinero Vamos a poner 10 10 10 10 10 DINERO Listo Ahora Quitamos el cartel Le subo el volumen Porque seguramente Ahí está Ya tocó Estará en casa Amiguitos Creo que no hay nadie Ok Qué triste No me voy a decir Caso bueno Vamos a la casa De aquí al lado Ok Veamos Si esta vez Nadie contesta Voy a quitar Voy a quitar La cosa A ver Uy Miren Esta A ver Voy a tocar Aquí Ay 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si tienes dinero ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Soy pobre Dice No estoy pobre Vamos a ponerle No he comido No he comido Comido No hay comida No hay comida No hay comida Voy a poner ahí Veamos si estos me pelan Oye 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 No me bane Me baneó Me baneó Me tenía que banear Pero yo me hice un hack Amiguitos Ah no esperense Primero Lo que tienen que hacer Es Enviarle solicitud A alguien desconocido Y que te lo acepte Ahí está Ya me lo aceptaron Después de eso Vas a salir Dete del juego Vas a salirte del juego Te vas a salir Ya que estás afuera Aquí en la parte principal Ahí esperen tantito Ay Perdón Bueno Después de eso A la persona Que le mandaron solicitud Se Se van a meter Con él Se van a meter Con él Van a esperar A que cargue El juego Ay perdón Van a esperar A que cargue El juego Después de que cargue Van a venir Bueno ya se Ya quieren Si ya se pueden Poner pobre Y Y pues Ahí ya no Se te va a quitar La casa baneada Y pues así Y así Y así Puedes entrar Miren Acá Vemos Casas Y ahorita Van a ver Miren Ya vieron Es esta casa Ok Y para vengarme Me voy Y me voy Y me voy a hacer Rica Me voy a sacar Y me voy a sacar Una cama Paso Paso Una cama Listo Ahí Ahí No Así no No puedo entrar Amiguito Es que Ahí está Ahí está Ya se puso En la posición Que yo quiero Ahí está Listo Mira Qué tonto Es el otro ¿Qué? Creo Que no está Eso es bueno Listo Vamos a robar Esto es venganza Por lo Por lo que Me hice Esto Me estoy vengando Amiguitos Me estoy vengando Ahora en esta casa Pues Yo no la conozco Así que vamos a tener Que investigar Mira Está re fácil Ponemos La esta Me voy a tardar Un poquito Más Y me voy ¿Qué? Bueno Por lo menos Le robé Ahora vamos A esta casa De acá A robarle Así no Así tampoco Se coloca La cama Así tampoco No me puedo Acostar Amiguitos Acuéstate No me puedo Acostar Me molesta Que no me puedo Acostar Ahí está Ahí está Ahí está Acá Listo 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 Amo Investigar Amo A ver Amo A ver Amo Amo A investigar Aquí Aquí es el baño Aquí es el baño Aquí es un baño Aquí es un baño Pero Pero ¿Dónde está La calaporte? No puede estar detrás De un cuadro No sé No sé Algo así Sí Sí, miren Hola ¿Cómo estás? Yo estoy bien Mira Creo que ya me vio Me vaneó Pero No me puedes Banear Tonta Yo soy como Hacker Amiguito Yo soy como Hacker ¿Por qué No me pueden Banear Nunca? A ver Oye Está conectado Rayito Bueno Vamos a dejar Esto Hasta aquí Amiguitos Los quiero Bye